Querida amiga, tu bien sabes que a veces a pesar de todo me siento solo Querida amiga, esta carta que te escribo solo es para decirte quiero estar contigo Querida amiga, a pesar de la distancia aún conservo la fragancia de tu risa y tu alegría Querida amiga, dejaría lo que tengo por sentir solo un momento a tu mano en la mía Por una caricia querida amiga Madre mía